Yo me llamo Adolfo, de Cooperativa en Neuquén. Trabajando, preparo las cosas para las ollas, además la remolacha, la zanahoria hay que pelar, hay que empezar a preparar la comida para empezar a traer para acá, para la universidad. Si queremos, trabajamos de A2 o si no, de A3 juntos, y ahí ya sabemos la tarea de cada uno, lo que tenemos que estar haciendo. Si hay compañeros que llegan un ratito antes y dicen, compañero que me tocaba hacer, vos terminaste con la remolacha, que esa la tenés que cortarla en cuatro y empezar a preparar para meter la olla para hervir y empezar a hacer la parte más encargada de la comida y de todo. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Derecho a igual reconocimiento como persona ante la ley.